Si usted tiene COVID-19, ha estado en contacto con un caso confirmado o tiene síntomas, debe ponerse en cuarentena. Si no se siente enfermo, puede transmitir la enfermedad a otros. Su empleador no puede despedirlo por estar en cuarentena. Si no puede ponerse en cuarentena o tiene preguntas, llame a nuestro centro de llamadas 541-265-0621. Hay servicios y recursos comunitarios disponibles.